¿Qué onda el Mascarboneros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mascarbon. El día de hoy me encuentro en casa de mi amigo Alexis. Estoy muy agradecido porque salimos de esto, de la pandemia del COVID, del contagio. Gracias a Dios estuve sin síntomas y todo salió muy bien. Muchas gracias por sus muestras de cariño, por todos los mensajes que me han dado. En verdad los estimo mucho, gracias por preocuparse por un servidor. El día de hoy les voy a preparar una picaña, pero no va a ser una receta difícil. Les voy a hacer una receta de picaña de Angus muy especial, con ingredientes bien fáciles y haciéndola de la mejor manera, más fácil para que tú no batalles en tu próxima carne asada. Así que yo soy Mr. Tibón y te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita y me dejes un like y un buen comentario. Vénganse a los ingredientes porque está bien fácil esta receta. ¡Vámonos! Muy bien hermanos carboneros, para la preparación vamos a utilizar una picaña. Esta es una picaña de Angus muy especial y esta pesa alrededor de 2 kilos aproximadamente y el marinado va a ser bien fácil, pero bien rico. Vamos a utilizar chile de monte de aquí de la región de Nuevo León. Vamos a utilizar dos dientes de ajo. Vamos a necesitar también un toque de mostaza para que pegue bien todo el marinado. Pimienta negra molida y un toque de salsa inglesa. Confíen en mí, va a quedar bien rica esta picaña y bien fácil de hacer. Vamos a acompañar nuestra picaña con unos chorizos argentinos que ya venden acá en una carnicería muy famosa de Monterrey. O sea, el chorizo de puerco y vamos a utilizar esta chistorra también para poder acompañar nuestra picaña. Lo que va a estar muy bien de este video de más carboneros que es la primera vez que voy a hacer una picaña en un asador de gas. Y eso va a estar interesante porque siempre hemos utilizado carbón. Vamos a ver qué tal sale en un asador de gas. Vamos a utilizar nuestro molcajete. Vamos a agregar, a poner los dos dientes de ajo y vamos a molerlos muy bien. Bueno, ya tenemos nuestro ajo bien molido. Voy a agregar dos pizquitas de sal de mar. Después de esto voy a agregar el chile de monte. Vamos a molerlo muy bien. Ya que tenemos bien molido el chile de monte, vamos a agregar salsa inglesa. De esto sí es más o menos, bastantita. Porque la idea es crear una pasta que va a ser el marinado especial para esta picaña de Angus. Y mezclamos muy bien. Como pueden ver aquí ya se está formando la pastita, el marinado para esta picaña. Aquí vamos a aplicar esta técnica en más carboneros con la ayuda de nuestro cuchillo. Vamos a hacer unas incisiones así en nuestra picaña. En líneas, cruzadas, en diagonal, vaya. Así por todo el corte. Y después igualmente, pero cruzadas. O sea, en diagonal pero contrario a las que hicimos. Así. ¿Por qué estamos haciendo esto? Esto nos ayuda a que el marinado penetre bien en nuestra carne. Por estos conductos se penetra el marinado. Antes de empezar el marinado en más carboneros, les quiero decir que esta parte proviene de la parte trasera de la res. La parte trasera inicial de la res. Y vamos a iniciar con el marinado. Vamos a utilizar la mostaza. Esto nos sirve para darle sabor a la picaña. Y aparte para que el marinado que vamos a poner se le pegue más. Aquí ponemos un poquito más. Y más aquí. Después de haber puesto la mostaza, vamos a agregar nuestro marinado que hicimos en el molcajete. A ponerlo sobre todas las partes también de la picaña. Lo que me gusta en más carboneros de esta picaña es que no es una receta difícil. Es una receta de hecho muy fácil. Igual se lo ponemos también por los lados, por todos lados, igual que con la mostaza. Después de esto, vamos a ponerle pimienta arriba. Estos más carboneros que están viendo, este marinado no es nada más así, porque sí. Este marinado le va a dar mucho sabor a la picaña. Pero aparte, esto que le estamos poniendo encima va a crear una costra. Que se va a ver muy bien y aparte que le da un sabor muy rico. Y después de esto vamos a agregar también un poco más de sal. Acuérdense que lo del molcajete ya tenía sal. Pero como quieran le va a faltar un poquito más, porque es una pieza que es gruesa y es grande. Entonces no tengan miedo que va a quedar salado, no va a pasar eso. Y ahorita tenemos el asador de gas prendido. Como bien les dije en más carboneros, es la primera vez que utilizo un asador de gas. Este asador lo tiene aquí mi amigo Alexis. Es un asador Weber. Se encuentra a 180 grados centígrados. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. Necesitas dejarlo que salga un poco el calor. Para que no te vas a quemar. Si lo abres muy brusco te puedes quemar. Aquí tenemos tres quemadores. De este lado está prendido en este momento. Y vamos a poner nuestra picaña con la parte de abajo. Es decir, donde no está la grasa. La parte de abajo vamos a ponerla aquí durante tres minutos para sellarla. Vamos a sellarla durante tres minutos por cada lado. Bueno, ya pasaron tres minutos por este lado en más carboneros. Vamos a agarrarlo así con mucho cuidado con unas pinzas. Y ahora va al lado de la grasa. En esta parte es donde la grasa empieza a saltar mucho. Se levanta mucho la flama. Porque obviamente la grasa está cayendo en la lumbre. Y se va a levantar mucho el calor. No pasa nada. Vamos a dejarla durante tres minutos. Si ves que se levanta mucho. Simplemente la mueves tantito y la mueves para un lado. Y ahí te la llevas. Pero vamos a dejarla sellando durante tres minutos también por este lado. Muy bien, en más carboneros. Ya pasaron tres minutos de ese lado en la parte de la grasa. Vamos a abrirle. Y ahora es bien sencillo. Simplemente vamos a ponerla. Miren, fíjense cómo se marcó. Ya se hizo la costra encima de todo lo que le pusimos. La pimienta negra, la mostaza, el chile piquín. Vamos a ponerla en un lado. Y vamos a mantener nuestro asador a 180 grados centígrados durante 25 minutos. Para que nos quede en un término entre medio y tres cuartos. Muy bien, ya pasaron 25 minutos. Miren, más carboneros. Como pueden ver, ya está bien formada la costra. La vamos a poner aquí. Vamos a ponerle papel aluminio. Y vamos a hacerle con un cuchillo, con lo que tengas a la mano, unas incisiones así al papel, al papel aluminio. Porque esto está muy caliente y la picaña ahorita va a empezar a reposar. Y los vapores van a empezar a subir. Entonces, si no le hacemos estos agujeritos que estoy haciendo. La costra la vamos a perder. Y con esto la vamos a mantener. Vamos a dejarla reposando aquí en más carboneros 20 minutos. Para que todos los jugos se empiecen a distribuir muy bien. Por toda la pieza de carne que tenemos. Mientras tanto, vamos a empezar a asar nuestra chistorra y el chorizo argentino. Mientras repose este. Vámonos, recio. Ya pasaron 20 minutos de reposo, mis queridos en más carboneros. Fíjense como la costra no se perdió. Ahí sigue la costrita de la picaña. ¿Por qué no se quitó? Porque le hicimos los agujeritos en el aluminio. Y eso ayudó mucho para que la costra se mantuviera bien. Vamos a ponerla aquí. Ya está bien reposada. Y los jugos bien distribuidos en la carne. Y vamos a empezar a cortar. Así. Quiero que vean el término de la picaña. Aquí está en término medio. Un poquito arribita de eso. Ahí está. Yo voy a probar las más carboneros. Vamos a hacerle un corte así. Así. A mí me gusta al final porque es muy probable que la sal no haya penetrado en el centro del corte por el tamaño del grosor. Me gusta ponerle salecito así. Antes de probarla. Muchos van a decir. Oye, está crua esa carne, Mr. Tibón. Y no les va a gustar. Pero. Este tipo de corte si te pasas. Lo secas. Y no queda bien. Entonces tiene que quedar en este término. Vamos a cortar un choricito de estos. Después les voy a enseñar la receta. De cómo hacer este tipo de chorizos. Argentinos. Y vamos a cortar una parte de la chistorra. Y vamos a probar. A ver qué tal. Vámonos. Pues muy bien en más carboneros. Aquí estoy con mi amigo Alexis. Entonces vamos a probar esta picaña. A ver qué onda. Órale, Alexis. A ver qué onda. A ver una pedacito nada más. A ver si es cierto, Tibón. De todos los cortes que haces. Salió bueno, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No le pide nada de esos cortes del restaurante esos de Brasil o Dubrasil, Dobrasil. Está bien jugosa en más carboneros y bien sabrosa. Agarra un sabor muy bueno con el sazón que le dimos, ¿no? La verdad es otra cosa, es una cosa de otro mundo. La picaña con su grasita, con los jugos, como debe de ser una picaña. En más carboneros, nos vemos. Ya nos vamos porque vamos a seguir comiendo este manjar de los dioses. Suscríbanse al canal. Les mando un abrazo. Y nos vemos en un próximo capítulo de Más Carbono. Compártelo con todos sus amigos y seres queridos. Cuídense mucho del COVID porque anda duro. Hasta la próxima. Bye, bye. Ya me lo va a pegar mi certibón. No, ya se me quitó el COVID, ya no tengo. Adiós.